Hoy en día más que nunca es increíblemente fácil iniciar un negocio desde cero, sin tener que invertir los ahorros de todo el año. Por eso hoy te traigo una lista de 72 ideas de negocios que puedes iniciar con baja inversión y algunos incluso con nula inversión. 1. Tutorías Si eres bueno en algún campo, puedes dedicarte a ayudar a personas que necesiten una tutoría. Para esto puedes encontrar infinidad de plataformas web que ayuden a conectar al tutor con el estudiante. 2. Traductor Si hablas más de un idioma, este es tu trabajo ideal, ya que existe una demanda enorme por traductores que puedan tropicalizar un texto o cualquier archivo a un idioma diferente. Si hablas idiomas raros como mandarín o ruso, tu paga crecerá exponencialmente. Pero el inglés también es una muy buena opción. 3. Venta de fotografías en línea Si te gusta la fotografía y eres bueno para ello, puedes vender tus fotografías a librerías digitales donde recibirás una comisión cada que una persona descargue tu trabajo. Blogger Si sabes mucho o te apasiona algún tema, puedes iniciar tu propio blog. Simplemente ocupas una cámara y una computadora con un software de edición. Aunque este es un tema laborioso, es fácil de empezar y si lo haces bien te traerá muy buenas recompensas. 5. Marketing de afiliados El chiste de este negocio es ganar una comisión por promocionar productos o servicios de una empresa. Tú eliges un producto, lo promocionas y ganas por cada venta que generes. Si te gustan las ventas y eres bueno para ello, este es un gran negocio para iniciar. 6. Comprador de dominios Este negocio necesita un poco de inversión y creatividad. Como su nombre lo indica, deberás comprar dominios que tengan un potencial de ventas. Por ejemplo, el dominio pizza.com se vendió por 2.6 millones de dólares. 7. Producción de video Puedes ofrecer servicios de edición, publicidad, creación de videoclips, entre muchas otras cosas. 8. Planeación de menús El chef de un restaurante no es la única persona que puede crear un menú. Hay muchos restaurantes que pagan por un asesor externo que los ayuda a darle variedad y calidad a sus menús. 9. Contestar encuestas Esta manera no te hará rico, pero sí te dará un ingreso extra si lo haces en varios sitios. Muchas encuestas son rápidas y pagan muy bien. 10. Mejora y venta de sitios web Como su nombre lo indica, deberás comprar un sitio web existente para mejorarlo y posteriormente venderlo a un costo más elevado. 11. Comercio de divisas El comercio de divisas digital es más fácil que nunca gracias a la cantidad de videos, tutoriales, cursos en línea y aplicaciones que ofrecen guías paso a paso para convertirte en un buen agente de cambio. Si optas por este negocio, te recomiendo que investigues muchísimo antes de entrar. 12. Diseñador gráfico Todo lo que necesitas es una computadora, un programa de edición y muchísima creatividad. Las empresas están dispuestas a pagar mucho dinero por un buen diseño. 13. Creador de productos informativos Puedes vender tu área de expertise ya sea en un ebook, un audiolibro o cualquier formato que se te ocurra. 14. Desarrollador de aplicaciones Si sabes crear aplicaciones o conoces a alguien que sepa, puedes aliarte y comenzar a desarrollar una aplicación u ofrecer tus servicios en páginas como Fiverr. 15. Escritor de currículums Vitaes Muchas personas no son conscientes que muchas veces un currículum es la clave para que consigas o no el trabajo de tus sueños. Si tú sabes cómo escribir un buen currículum, la gente estará dispuesta a pagarte mucho dinero por ello. 16. Tienda de e-commerce Si tienes un producto, puedes abrir una tienda en línea. Aquí las oportunidades son infinitas ya que podrás venderle a gente de todo el mundo. 17. Fotógrafo profesional Ya sea para unos 15 años, una boda o un evento familiar, lo único que necesitas es una cámara y muchas ganas de iniciar. 18. Desarrollador web Hoy en día todos los negocios necesitan de una página web. Si tienes la capacidad de desarrollarlas, puedes comenzar haciendo páginas en WordPress o si tienes conocimientos de programación, puedes ir a negocios locales y ofrecer tus servicios. 19. Profesor de computación Si hoy en día no estás en internet, no eres nadie. Puede sonar cruel, pero así es el mundo digital. Y si tú sabes de computación, puedes ayudar a las personas a que por lo menos aprendan lo básico. 20. Consultor de ciberseguridad Si conoces sobre este rubro, puedes hacer mucho dinero vendiendo tus servicios a grandes empresas o incluso negocios locales que hayan sufrido de hackeo o virus en algún punto. 21. Servicios de limpieza Puedes ofrecer limpieza de casas, pero también puedes ofrecerte a limpiar oficinas, locales, establecimientos, entre muchos otros. Aquí la creatividad es tu límite. 20. Servicios de marketing Si no tienes experiencia, puedes invertir en un curso digital que no solo son baratos, sino que te darán las herramientas necesarias para iniciar una agencia de marketing que puedes hacer crecer en el futuro. 23. Agente de viajes Si eres bueno para administrar y sabes encontrar ofertas, puedes ofrecer este servicio a la gente que no tiene tiempo para organizar sus vacaciones. 24. Reparación de autos Puedes iniciar tu taller mecánico desde la comodidad de tu hogar, siempre y cuando tengas el espacio necesario y las herramientas correctas. Si no tienes el espacio, pero si las herramientas, puedes ofrecer el servicio a domicilio. 25. Consultor de sustentabilidad La tendencia del desarrollo sustentable cada día crece más, pero no todas las empresas saben cómo hacer su negocio eco-friendly. Y allí es donde entras tú. 26. Representante de ventas directas Aunque es un trabajo muy viejo, aún sigue funcionando muy bien, en especial si eres una persona con muchos amigos y o conocidos. 27. Representante de call center Solamente necesitas una computadora y un teléfono, ya que muchas empresas quieren gente que pueda dar este servicio desde su casa. 28. Chef personal En ese trabajo, cocinarás para personas que no tienen tiempo de hacerlo por ellas mismas, o que simplemente no quieren. Muchas personas que están tomando dietas por primera vez, buscan chefs que puedan adaptar su nuevo estilo de vida a ellos. 29. Asistente o vendedor de eBay Este negocio es muy similar al marketing de afiliados, pero en lugar de promocionar un producto, lo venderás a través de eBay o alguna plataforma digital como Amazon, Mercado Libre, y ganarás una comisión por cada venta. 30. Servicios para fortalecer la seguridad en casa Puedes ofrecer el servicio de establecer la seguridad necesaria en casa para que los niños no corran ningún riesgo. Aunque te suene loco, esta es una idea que paga muchísimo dinero. Reparación de bicicletas Cada día es más la gente que opta por usar una bicicleta como medio de transporte, ya sea porque es más económica o porque quieren ser más ecológicos. Aprender a reparar estas es un gran negocio que ten por seguro que te dejará grandes ganancias. 32. Publisher Este negocio consta en crear revistas, libros, boletines publicitarios y material de marketing en general. 33. Servicios de telemarketing Si te dedicas a esto, estarás agendando citas con clientes y creando clientes potenciales para la empresa. 34. Reparación de electrónicos A día de hoy la electrónica está en casi todos los ámbitos de nuestra vida, por lo que si tú sabes de este tema, puedes hacer gran dinero reparando electrónicos. 35. Consultor de redes sociales Las redes sociales tienen un crecimiento exponencial y cada día las bases de clientes aumentan. Es fácil usar herramientas de administración para que este trabajo sea más llevadero. 36. Chófer Si sabes manejar, es un negocio que se te facilitará, ya que muchas personas de negocios prefieren pagar este servicio y no solo eso, puedes entrar en plataformas como Uber. 37. Compañía a adultos mayores Muchas personas mayores se deprimen por la falta de compañía y están dispuestos a pagar para que tú estés con ellos durante un tiempo. 38. Asesor financiero Muchas personas no saben cómo organizar sus finanzas, ya sea en el ámbito laboral o personal. Es allí donde entras tú. Casi siempre es más barato contratar un asesor financiero para no perder dinero. 39. Servicios de embalaje Cuando las personas se mudan, pagan a otras para que éstas les trasladen sus cosas. Así, tú puedes ahorrarles el trabajo de empacar. 40. Conversión de medios digitales Si sabes cómo invertir los antiguos cassettes o fotos antiguas a medios digitales, esta es una gran opción. Muchas personas buscan guardar estos recuerdos y si tú les ofreces hacer el trabajo, ten por seguro que te pagarán grandes sumas. 41. Decorador de interiores Tanto los dueños de casas como de negocios buscan a personas que les decoren sus espacios. Si tienes estudios de diseño o si se te da bien esta parte, puedes ofrecer este servicio. 42. Probador o escritor de reseñas Muchas personas buscan para gente que haga reseñas de sus productos. Si cuentas con un blog, esto es mucho más fácil, ya que podrás cobrar por hacer un artículo o un video acerca del producto o servicio que la marca requiere. 43. Estilista o maquillador Para este necesitarás experiencia, pero hay muchos cursos relativamente económicos allí afuera. Este es un negocio que está a la alza cada vez más. 44. Paseador de perros Este trabajo es muy sencillo porque no requiere experiencia previa y es muy redituable. Muchas personas no tienen el tiempo suficiente para pasear a sus perros, así que están dispuestos a pagar por hacer este trabajo. 45. Asesor de imagen en línea ¿Has escuchado la frase, la primera impresión es la que cuenta? Pues es verdad. Y si tú sabes de este rubro, podrás ayudar a las personas a que proyecten lo que desean a través de su vestimenta. 46. Planeación de eventos Puedes iniciar desde tu casa y reunirte con los clientes en sus oficinas o casas para organizar el evento. 47. Cuidador de personas mayores No necesariamente se refiere a un enfermero, sino que puede ser quien ayuda a limpiar la casa o hacer la comida de personas de la tercera edad. 48. Servicios de lavandería Este servicio es muy conocido, pero aún así, si tienes tiempo extra, puedes tomar nota de él. 49. Renta de habitaciones Si cuentas con una habitación extra, puedes rentarla. Existen plataformas en línea como Airbnb o páginas de Facebook donde puedes alquilar tus servicios. 50. Servicios editoriales Puedes ofrecer servicios como escritura de artículos, libros, textos, copywriting y muchos más. 51. Administrador de propiedades Este negocio se basa en asegurar que las propiedades de tus clientes se estén cuidando como deberían. Serás un intermediario entre los que rentan y tendrás que asegurarte que las propiedades se preserven de la mejor manera posible. 52. Servicios de referencia Si te gusta estar recomendando cosas a las personas, puedes ayudar a negocios a tener más clientes, referenciando personas o poniendo una página web. 53. Mensajero Hoy más que nunca este tipo de negocios crecen, ya que existen múltiples negocios que necesitan estos servicios. 54. Terapeuta Puedes tomar algún curso e iniciar en tu casa dando terapia física. No solo eso, sino que lo puedes adaptar para hacer este tipo de terapias o masajes a domicilio. 55. Servicios de contabilidad Para ser un contador freelance, lo único que necesitas es tu título y ser bueno con los números. Hay muchas herramientas para aprender a hacer facturas y llevar las cosas claras con Hacienda. 56. Life Coach o Mentor Muchas personas necesitan de un mentor para poder llevar sus habilidades al siguiente nivel. Si tú estás capacitado en un área, no dudes en considerar este trabajo como tu empleo ideal. 57. Inspector de hogares Este es un trabajo en el que se requiere experiencia, pero con el que podrás generar mucho dinero, si sabes cómo moverte en la industria. 58. Consultor de citas digitales Convertirte en un cupido digital no es tarea fácil, pero si tienes facilidad en este campo, este sin duda puede ser tu negocio ideal, ya que solo necesitarás escribir perfiles o administrar los mismos en páginas y apps de citas además de dar consejos. 59. Jardinero Muchas personas cuentan con jardines muy amplios, pero no tienen el tiempo de cuidarlos por sí mismos. Busca en la zona con más dinero de tu ciudad y ofrece estos servicios. 60. Entrenador personal Si eres un traumado con el gimnasio y sabes de nutrición, este es un negocio que puede ayudarte a ganar dinero haciendo lo que te gusta. 61. Asistente personal o virtual Aunque estos trabajos no sean tan glamurosos, la verdad es que pagan muy bien. Si ya has tenido un trabajo similar en una oficina, verás que la versión digital te da mucha más libertad. 62. Consultor de impuestos Si conoces o tienes un título universitario, las empresas te pagarán mucho dinero para tener muy bien regulado este tema. 63. Repartidor de comida Puedes aplicar en plataformas como Uber, Rappi o Didi, pero también existen muchos negocios locales que estarán dispuestos a contratarte para ser quien reparte sus alimentos. 64. Niñero Si te gustan los niños y tienes paciencia, este puede ser un buen trabajo, ya que muchos padres buscan niñeros y niñeras para cuidar a sus hijos cuando estos no pueden. 65. Diseño de planes de negocios Si has tenido algún negocio en el pasado y sabes cómo empezar, puedes ayudar a los nuevos emprendedores a darle forma a sus ideas. 66. Servicios administrativos para pacientes Ayudarás a reunir papeles para las aseguradoras, gestionarás trámites en hospitales y ayudarás a la gente a conseguir seguros. No requieres de mucha experiencia. 67. Planeador de comidas Este trabajo es inusual, pero cada vez es más demandado. En este, tú crearás recetas paso a paso para que tus clientes las sigan. 68. Explicarás el valor nutrimental de cada comida y ayudarás a que las personas ahorren dinero al seguir tus planes alimenticios. 68. Cuidador de casas y o mascotas La gente que sale de viaje por periodos muy largos suele preocuparse por quién cuidará sus casas, sobre todo si tienen mascotas. 69. Hacer chatbots Puedes aprender a hacerlos de manera gratuita aprendiendo a programar y luego hacérselos a las empresas. 70. Guía turístico Si vives en un lugar turístico y lo conoces de pieza a cabeza, este es tu negocio, pues puedes crear paquetes no convencionales. Si manejas inglés, seguro que te contratarán. 71. Servicios secretariales Este es muy parecido a ser asistente virtual y no requiere de experiencia previa, ya que las tareas que harás serán agendar citas, organizar calendarios, contestar correos, responder llamadas, entre otras cosas que solo requieren que puedas administrar bien tu tiempo. 72. Hacer chatbots Puedes aprender a hacerlos de manera gratuita, aprendiendo a programar y luego hacérselos a las empresas. Tecabot DISTRAD Esto es muy grande.